No te veo Si tú me lo dices, yo no te pedí No me sé en cara que tú me lo dices También a tu vera yo no te lo di Bien pagada Si tú eres la bien pagada Que tus besos me ven Y a mí me puso que te daba Por un puñado me pagué Bien pagada 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 Un año Quiero ahorrar Que haces con eso que te traicioné Caño en mis brazos Me dio solo un beso Un poco beso Que mucho no pagué Y a nadie río Y a nadie llego Y entre esas paredes caño se apuntar Vela y alegría Que te bendite Y otra olla que ahora Y a otra velocidad Bien pagada No sé si tú eres la bien pagada Que tus besos me ven Y a mí que me asustará Por un puñado de bandera Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagá, mi ché mujer Bien pagá, bien pagá Bien pagá, mi ché mujer Bien pagá, bien pagá Bien pagá, la mía ya bien pagá